Bueno, déjeme saludar, déjeme saludar en estos momentos al querido Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de una camada de fachos que tienen la piel muy delgadita con sus hilos, los hilos del maestro Ricardo Sevilla en redes sociales. Hay que hablar de este gobierno de Guanajuato que no es tocado ni con el pétalo de una rosa por los periodistas, los grandes periodistas de México, las vacas sagradas desde medios de comunicación honestos. Nótese mi sarcasmo, no tocan a este gobierno panista de Guanajuato que se metió por donde le conté más de 12 mil millones de pesos en una estrategia de seguridad. Que ha fracasado, pero quién soy yo, pseudo periodista, diría texto servidor, diría Ricardo Salinas Pliego, periodista de mentiras en este espacio de dudosa reputación, mi querido Ricardo, Ricardo Sevilla. Por eso mejor apostémosle a Los Datos Duros. Los Datos Duros, eso sí, son los que hablan, van por delante, mi querido Ricardo. Querido Vicente Público Memorioso, gracias por la bienvenida. Sí, pues aunque se enoje ahí Ricardo Salinas Pliego, aunque se enoje Irving Chillón, vámonos rápidamente con Los Datos Duros porque es muy importante dar a conocer toda esta información que se gesta en Guanajuato y bueno, a raíz del asesinato de la candidata de Morena hace un par de días. Y déjeme contarle que en 2023 Guanajuato destinó 12 mil 864 millones, 917 mil 562 pesos en seguridad y justicia. Sin embargo, esta inversión que representa una inversión histórica en estos ámbitos, hay que decirlo, ha sido un auténtico fracaso. Y es que el año pasado y lo que va de este 2024, el índice de criminalidad, lo veíamos ayer en esa entidad, ha sido significativamente alto. El año pasado, en el estado que gobierna el PAN o mal gobierna, hubo un total de 147 mil 311 delitos registrados, lo que posicionó a Guanajuato en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a delitos que se cometieron durante ese año. Le digo más, entre enero y julio de 2023 se observó un alto crecimiento en diversos delitos como extorsión, robo a transeunte, homicidio culposo, lesiones dolosas, violencia familiar, homicidio doloso y feminicidio. Durante ese mismo periodo se reportaron 44 masacres, 31 hallazgos de fosas clandestinas, 58 casos de mutilaciones, 17 casos de calcinamiento, 117 casos de tortura, 31 homicidios de niños, de niñas y adolescentes y 49 casos de mujeres asesinadas en el estado que gobierna Diego Sinue Rodríguez Vallejo. La administración panista dio 6 mil 481 millones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyo titular, usted lo sabe, es un sujeto que se llama Álvar Cabeza de Vaca Apendín. Cabe recordar que en marzo de 2023 la Asociación de Abogados Independientes exigió que Álvar Cabeza de Vaca fuera destituido del cargo porque en los más de 10 años que lleva enquistado en el cargo, los homicidios han aumentado. Agárrese usted, de verdad, agárrese, 476%. Adicionalmente, el Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato había dilapidado 3 mil millones de pesos en el llamado Programa de Seguridad Escudo, catalogado como un fracaso total. El contrato, por cierto, fue adjudicado a la polémica compañía Seguritech, ¿se acuerda? Una empresa que tuvo contrataciones en otros gobiernos para realizar programas de seguridad, entre comillas, muy similares a ese programa Escudo. Por otro lado, Vicente, el gobierno de Diego Sinué Rodríguez Vallejo otorgó 4 mil 139 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Ya sabe quién está ahí. El titular es el controvertido Carlos Samarripa Aguirre. Es importante recordar que Samarripa ha estado en el cargo desde 2009, es decir, desde hace 15 años, y tras una reforma legal, este panista confía en que permanecerá en su cargo cuatro años más hasta 2028. Cabe detallar que algunas de las acusaciones que pesan sobre Carlos Samarripa, ahí le van, son violencia persistente en Guanajuato durante su gestión como fiscal general, falta de resultados en seguridad a pesar de su larga permanencia en el cargo, vínculos con la organización clandestina de ultraderecha, el yunque, reclamaciones por la reclasificación de delitos contra mujeres, cinco, investigación por la omisión a medidas cautelares en el caso de Abril Guadalupe. ¿Se acuerda del caso de Abril Guadalupe? Era una joven que fue víctima de feminicidio en León, en Guanajuato. No se quiere acordar Samarripa de eso. Dentro del presupuesto millonario que el año pasado repartió a manos llenas o a garras llenas Diego Sinué Rodríguez Vallejo, le tocaron dos mil doscientos cuarenta y cuatro millones de pesos al Poder Judicial, cuyo titular es el magistrado Héctor Tinajero Muñoz. Ahora, Tinajero Muñoz se ha visto envuelto en diversas polémicas que incluyen críticas por la presunta indiferencia y trabajo lento de los jueces del Juzgado de Oralidad Familiar del Poder Judicial de Guanajuato, de acuerdo con varias denuncias realizadas por abogados de León. Pero eso no es todo, Vicente. No es todo lo que se invirtió en seguridad. El año pasado, el gobierno de Sinué Rodríguez Vallejo firmó un convenio de adhesión a un fondo, un fondo que se llama Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal y firmaron ahí por noventa y un millones novecientos cuarenta y ocho mil pesos para equipamiento y disque profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. Ahora, algunos de los presidentes municipales de Guanajuato, y hay que subrayarlo, que fueron a estampar su firma con mucha pompa y mucho boato, fueron los alcaldes de Irapuato, de Valle de Santiago, de Morelón, de Guanajuato, de Pénjamo, de Cortázar, de Salamanca y de Celaya. Sí, ahí, en Celaya. Y fíjese, el año pasado se destinaron en Celaya setenta y un millones ciento ochenta y siete mil pesos a seguridad por parte de este convenio. Pero, setenta y un millones ciento ochenta y siete mil pesos de seguridad, dirán algunos, es muy poca lana. Bueno, ese es el monto pequeño, porque fue parte de una inversión total que incluyó apoyos a varios municipios, disque para fortalecer la seguridad pública, se compraron con esa lana siete camionetas patrulla, dos motocicletas, disque para reforzar las labores de vigilancia y patrullaje, ahí en Celaya, donde fue asesinada la candidata de Morena. Lo delirante, Vicente, es que el actual presidente municipal de Celaya es el panista Francisco Javier Mendoza Márquez, quien culpa al gobierno federal y específicamente al presidente López Obrador del asesinato de Gisela Gaitán, la candidata de Morena, ahí en Celaya, pero hay más millones. Este sujeto quiere reelegirse, está en campaña ya de reelección, pero hay mucho dinero de por medio, millones y millones, y es que el presupuesto de egresos del gobierno municipal de Celaya para el año pasado, para 2023, destinó 692.7 millones de pesos a seguridad, que representó un aumento de más de 100 millones con respecto a 2022. Por cierto, que la mayoría de integrantes del ayuntamiento aprobaron en sesión especial el presupuesto de ingresos y egresos para el 2023, a excepción, hay que decirlo, de la regidora de Morena, María Espinosa. Pero le digo más, ya para terminar, este año, este 2024, Celaya destinó para seguridad 756.657.000 pesos. Y yo le pregunto, y le voy a ofrecer una respuesta, ¿sabe por qué quieren en la oposición seguir conservando Celaya y Guanajuato? Le voy a decir por qué. Porque este año, para ponerle un ejemplo, Celaya tiene un presupuesto de 2.600 millones de pesos, y Guanajuato tiene un presupuesto total de 117.824 millones de pesos para este año. Entonces, yo le digo, esa es la realidad del por qué están ocurriendo todas estas atrocidades, esta guerra sucia, sucia, como diría el güero Castañeda, como propone Carlos Salarraqui, porque hay muchísimo dinero de por medio. Perdóneme y disculpen, Yo no creo en los eslóganes que todos estos personajes están lanzando por aquí, por allá, que les importa mucho que haya una política a favor del pueblo ahí en Guanajuato. Eso no es cierto. Guanajuato actualmente en todas, en todas las mediciones, en todas las encuestas sobre percepción de inseguridad aparece en el número 3, particularmente en la del Inegi, que ayer le presentábamos algunos avances. Es el dinero el que está moviendo los hilos del gobierno allá en Guanajuato, y le van a meter mucho más candela, mi querido Vicente. Esto ya fueron los datos duros, pero esta es mi opinión personal. Hay mucha lana, mucho dinero de por medio, y es lo que está teniendo esta guerra sucia, y por supuesto que los medios de comunicación corporativos no quieren hablar sobre estos temas. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo chayote, y porque hay bastante dinero para Acción Nacional. Si consigue, ojalá que no, conservar el estado de Guanajuato, pero también los diferentes municipios, porque hay muchos municipios que todavía están en garras, desafortunadamente, de Acción Nacional, mi querido Vicente. Pues estaremos al pendiente de lo que ocurre en este Guanajuato desgobernado por panistas. Gobiernan, pero no mandan, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, querido Ricardo, y le voy a pedir al equipo, grábeme, don David. David, es una noticia que circula de último minuto en redes sociales y quiero escuchar tu opinión. Se trata de un video que circula del hijo de Xochitl Galvez. Uno no se metería en temas familiares si no fuera porque la propia Xochitl Galvez lo nombró coordinador nacional de la campaña juvenil de su mamá. O sea, Xochitl Galvez precisamente nombró a su hijo como coordinador de la campaña juvenil rumbo al 2 de junio. Si este video fuera de un hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, casi, casi buscarían tumbarlo de la presidencia. Si este video fuera del hijo, la hija, el sobrino de Claudia Sheinbaum, estuvieran pidiendo bajarla de la campaña por la forma tan grotesca, tan clasista de insultar a los trabajadores. Todo parece de un antro. Me dicen que es un antro en Mazaric, pero fuera un antro en Iztapalapa o un restaurante en la Condecci o en la Roma. No importa. Es el trato. Y dicen que esto se mama en casa. No lo sé. Pero este personaje, el hijo de Xochitl Galvez, trata de gatos. En una peda a los empleados de este establecimiento. Muy mala copa del hijo de Xochitl Galvez que insulta. Fíjese nada más la forma de discriminar. Pinche putito. Pinche gordo. Pinche gato. Es el hijo de la candidata conservadora o que representa los valores conservadores de México del PRI, del PAN y del PRD. Algunos son, van más allá que su servidor y dicen que en este momento se acaba la campaña de Xochitl Galvez. A ver cómo defiende Xochitl Galvez a su hijo. No, no a su hijo, perdón, para que no sea en términos familiares. al coordinador nacional de la campaña juvenil de Xochitl Galvez. Espero que hasta aquí esté clara la santa madriza. Vea y escuche. de Xochitl Galvez a TV a TV a TV a TV No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En este lamentable episodio, mi querido Ricardo Sevilla. Me iba yo a quitar el chaleco del periodista, mi querido Vicente, pero me acordé que no lo tengo. Haga de cuenta usted que me voy a despojar de mi chaleco de periodista y todo lo que voy a decir a continuación no tiene nada que ver con la objetividad, no tiene nada que ver con la neutralidad. He de confesar que estaba yo muy metido presentándole y cotejando las cifras, los datos duros del reportaje que le presenté hace un momento aquí en Exclusiva en Sin Censura y no había visto este video, no lo había visto y nada más verlo me ha dado un asco terrible. Le digo, ya no soy periodista en este momento, soy como todos un ciudadano de a pie y no se puede permitir que un personaje como este, lejos, lejos de trabajar con la madre, se dirija así a las personas. Estoy convencido de que estas personas, que también tienen toda mi admiración y que permanecieron flemáticas ante las imbecilidades de este estúpido, sabían perfectamente quién era este tarado. Le digo, voy a aventarme una soflama de injurias porque soy un ciudadano que no puede permitir que haya un sujeto que se exprese así de otras personas, no puede ser. Independientemente de que su madre quiera en sus sueños guajiros gobernar a este país. Imagínense nada más que este tarado y la familia de Galvez. Hay una hermana en la en la cárcel por secuestradora. Ahora este junior imbécil. Carajo, qué bueno que yo no estaba parado en esa puerta porque yo no me ando con eufemismos y yo, Ricardo Sevilla, le hubiera puesto un pinche cachetadón que lo hubiera sentado de nachas por allá. Yo, Ricardo Sevilla, y sé que a lo mejor van a decir, oye, Sevilla, no, no, sí, se lo estoy diciendo con todas sus letras, porque este es un imbécil y ante los imbéciles hay que actuar de una manera sí pacífica, porque son imbéciles. Pero este es un imbécil agresivo. Ahí vea usted la talla de estos personajes. Vea ahí la talla escuálida de este sujeto y vea el brazo de ese personaje. Le hubiera puesto un cachetadón y lo manda a calacas o el otro personaje que está, híjole, no sé si este señor es un chaparrito de la edad de del tamaño de Fernando Belauzarán, pero el otro personaje que se ve en las imágenes es un personaje de talla herculea. No se puede permitir que Xochitl Galvez se vaya este día a descansar o ande en sus giras sin que haya este cuestionamiento. Yo les exijo a los periodistas y a los reporteros que la andan siguiendo por todos lados, que le pregunten sobre la actuación de este mequetrefe. Imagínese usted por un momento. Se toque madera, pero imagínese por un momento que Xochitl Galvez llega a la presidencia de este país y con ella la hermana secuestradora y con ella este imbécil. Qué trato le va a dar a la ciudadanía? Qué trato le va a dar al pueblo si así se comporta siendo un bueno para nada? Un bueno para nada? Un parásito? Que de verdad está buscando la confrontación, buscando que lo golpeen? Yo hasta digo que lo estaba haciendo a propósito para victimizarse. Si estas personas respondían a las agresiones, a las injurias, a las a los comentarios que lasistas y racistas todos le dieron el avión a este baboso, porque indudablemente sabían quienes no se puede permitir regresar a esos momentos en que los hijos de los políticos hagan de las suyas, insulten, tiran patadas, golpes y lo que sea y se les tolera. No. Qué mal que no estaba por aquí en uno de los de los antros de mi barrio, porque ahí se le hubieran puesto un estate quieto leve, leve, bastante leve, porque este zángano nada más con un empujoncito que le dieran se iba y se caía por allá solito. Se tropezaba con las agujetas, pero no podemos permitir ese tipo de mequetrefes en ninguna parte donde los encontremos. Qué bueno que existen las benditas redes sociales. Qué bueno que los teléfonos celulares, simples teléfonos celulares sean hoy una herramienta de comunicación para que este tipo de tontos puedan ser exigidos. Perdón por mi soflama, mi querido Vicente, pero me enardeció. No había visto el video. Fíjate nada más solo también para poner el dedo en la llaga. Se sienten intocables Ricardo Sevilla, pues porque se sienten cagados por la divinidad. Te vale madre si golpeo a esa niña cuando le dicen que van entrando jóvenes, niñas, muchachas. Te vale madre si golpeo a esa niña. No, pues qué cosas, no? O sea, también habla de esta de esta idea de sentirse intocables, de esta impunidad, mi querido Ricardo Sevilla. Soberbios, personajes absolutamente soberbios. Y imagina usted que va alguna de sus hijas, una sobrina, una prima, alguien, usted mismo y pasa por ahí y este mequetrefe le suelta a usted un golpe. Y él actúa con soberbia. Y entonces usted por defenderse, solamente por defenderse. Estira la mano, lo avienta por allá, pues se le va encima Xochitl Galvez y todos los recursos que tiene para salirse con la suya y para tolerar este tipo de actitudes que ya se ve. Ni siquiera se tiene que subrayar, pero es un cretino que no ha recibido educación y que no la va a recibir ya. Este tipo de personajes no va a cambiar, no va a cambiar. Y al contrario, le toca a la ciudadanía evaluar si eso es lo que quiere en una familia presidencial. Porque tienes toda la razón, si se tratara de uno de los hijos del presidente López Obrador, si se tratara de un familiar de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, de un familiar de Clara Brugada, uf, ya estaría eso en tendencia. Ya estarían todos los bots a todo lo que da. Ya estarían los principales programas de radio, de televisión, en las plataformas digitales de la derecha, llevando esto, pero a todo vapor. Pero tratan de controlar los daños, como se dicen, dicen estrategia comunicativa. Pero ahí está. Yo me sumo a esta difusión que se continúe difundiendo y que se le pregunte. Ojalá, porque hay muchos sirven chillones por ahí, se le pregunte a la candidata Xochitl Galvez cuál es la respuesta tajante y contundente. Y qué va a hacer con este coordinador de de las de no sé cómo se llame de la campaña de la campaña juvenil. Imagínate nada más, lo tiene que correr por lo menos. Caray, ya de por sí Xochitl Galvez no figura. Ayer compartíamos un video que habíamos encontrado por ahí en un canal que dirigía, por cierto, Ciro Gómez Leiva, que era el Canal 40, CNI Canal 40, y ahí aparece Ivonne Melgar. Fíjese usted cómo son las cosas. En ese video que le poníamos ayer en la red social, está la señora Xochitl Galvez invitándole chayote y barbacoa para que la traten bien, para que no la vayan a madrear mucho. Son sus palabras, no son mías. No, para que no me vayan a madrear mucho, sírvanles bien. ¿Y sabe quién estaba comiendo taquito a un lado de Xochitl Galvez? Ivonne Melgar, la flamante biógrafa de Xochitl Galvez, que escribió ese libelo llamado Chingona. Ivonne Melgar, la columnista de Excelsior. Ivonne Melgar, la flamante reportera de investigaciones especiales de Ciro Gómez Leiva. Todos están aliados desde épocas remotas. El canal que dirigía Ciro Gómez Leiva, la nota que hacen en ese mismo canal, Ivonne Melgar, y el chayote y la barbacoa. No tienen vergüenza y la verdad es que nunca la van a adquirir, mi querido Vicente. Mi querido Ricardo Sevilla, por el reportaje especial sobre los miles de millones, 12 mil millones de pesos que han invertido en una estrategia de seguridad fallida en Guanajuato, y por lo que veo que vas a subir en redes sociales después de, ahora sí que soltar con todo y dejar la víbora chillando, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos independientes con los datos duros y con estas redes sociales que no perdonan, Ricardo Sevilla? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, tengan cuidado ahí, eduquen a sus hijos para que no vayan a salir después como el de los pantalones entallados, el señor ese que tiene esa obsesión con mi querido Vicente. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, en xarroba sevillacritico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganos, por favor, en paralelo 24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativo, en un ratito más subimos este hilo con la información, con el reportaje que le acabamos de presentar. Permanecemos atentos a la información, mi querido Vicente, y ojalá no nos vayamos a encontrar a este mequetrefe. Pues vale más, vale más que no, corre en riesgo mis lentes, nótese mi sarcasmo. Mi querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.